A ver, señoras y señores, gracias Pequita como siempre, fantástico, notable, fenomenal, único, colosal, impactante, ahora si Dejamos un poquito la cumbia, dejamos a Peca 2, gracias por la visita, gracias por regalarnos estreno, café Y vamos a seguir mantenidos en ritmo y en buena onda, ¿no? Détense pronto y por qué con listas gafitas, un poco locas Vamos a un poquito meternos en lo que significa el rap, el rap Rap tendencia Eso, estamos con Rap tendencia, a ver Rap tendencia Indie MC, lo dije bien Estamos con Aline y MC Alien MC Sí ¿Por qué MC? Porque MC significa maestro de ceremonias Ah, MC Eso era como ejemplo, hacía MC Hammer, por ejemplo, ¿no? Maestro de ceremonias Sí, Alan Dino ¿El rap tiene que tener siempre rima, por ejemplo? No ¿O no siempre? No, porque es ritmo y poesía, no es rima y poesía Entonces Es ritmo y poesía Ritmo y poesía Es acoplarte a cualquier ritmo Mejor si es un ritmo hecho por la cultura hip hop, claro Pero si no, te puedes acoplar a cualquier ritmo y empiezas a expresar tu poesía desde el fondo de tu corazón Chicos, si ustedes tienen algo para empezar, por favor, quisiéramos escucharlos un poquitito A ver A ver, adelante Empecemos Silencio, por favor ¡Vamos, esto es un ritmo y empiezas a cambiar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! We our songs Lindas montañas te vieron nacer En Iji Mani tu cuna emesió Y la cantuta su alma te dio Collita tenías que ser Paseñita hermosa, te voy a contar El por qué me enamoré de tu maravillosa ciudad Ciudad plena, donde tranquila puedo cantar pollita La razón de mis versos que me halla con sus besos Poesía que me enseñó el universo Pasan las madrugadas con el frío inmenso Pasan las horas de ensueño donde puedo ser el dueño De un majar, de una marraqueta, de un queso Para seguir en proceso de conocer su gente, su cultura, su ambiente Que van más allá de la libertad Sus colores, sus montañas de la altura Miradores que hacen que los días sean mejores Que hacen que los días sean mejores Lindas montañas te vieron nacer El Iji Man y tu cuna meció Y la cantuda su alma te dio Pollita tenías que ser Linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan a amar Pollita tenías que ser La paz ciudad encantadora con sus vías Departamento única parte de las siete maravillas Especial como sus mujeres Bellas que visten de pollera Caminando sobre la cordillera Y es que en el centro paseño Calles mágicas te esperan Tráfico que desespera Pero vale la pena porque solo En la urbe paseña puedes encontrar talento De vereda en vereda Yo, yo, yo Puedes encontrar talento De vereda en vereda Superamos todo A pesar de los duros golpes Ganamos batallas Somos raza de bronce Como la guerra del gas Como octubre negro El paseño se levanta Y empieza de nuevo Y empieza de nuevo Tú llegaste a mi vida Que fue Solo sombras sin tu querer Ay, collita de mi ilusión Que llegaste a mi corazón Entre todas la reina eres tú La ceñita linda mujer Ay, collita de mi ilusión Oye chicos ¿Qué les parece Si hacemos un stand by Ahorita descansamos un poquitito Y ahorita empezamos a rapear ¿Ya tenés algo Héctor preparado? Más o menos ¿Ya tenés la idea por dónde va? El que está preparado chicos Les diré Es nuestro gatito Chef, vamos contigo gatito Hasta la cocina Porque primero vamos a preparar el platillo Gatito Bienvenido Bienvenidos una vez más Señoras y señores Iluminado en la mañana Estamos dispuestos a comenzar A cantar A bailar con esta chica Que están acá ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Ya salió bien Improvisado Todo improvisado ¿Es improvisado el rap? Puede ser improvisado Puede ser escrito también ¿Es de la calle? También Es Es del campo Vivo urbano ¿No? Vivo urbano Sí A ver Hay mucho talento acá Para empezar a hacer un poco de rap Por ejemplo No pongamos un tema No sé ¿Qué puede ser? Lo que ustedes quieran ¿Cómo puedes componer? No sé Algo del programa Del día La televisión No sé Algo así Los conductores Debes hacerlo así A ver A ver Silencio Te mantengo a la pista ¿Te mantengo a la pista? Subió a la pista Vamos Ah 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 Oh Yeah Tema de la haya Vayas donde vayas Todos los programas Muestran por qué al final Todos somos canallas Todo cambia El mar No debo decir los jueces Sino al contrario El mar es de los peces Eso es lo necesario En este lugar Sabiendo que entre todos Nos podemos llegar a aniquilar La coca que ha sido Coautada por el gobierno Y ahora todo el mundo Escribe en su cuaderno Yo escribo en su cuaderno Las escritas las tenemos Ponemos el mar aquí A Bolivia de nuevo Pero sin apoyar A ningún partido político El politiquero siempre miente Y no Y no No, no No lo vamos a permitir Pues debemos estar aquí Justamente representando A la cultura del hip hop Para así seguir y continuar Con esta revolución Revolución que vamos a cambiar Porque nosotros vamos a ganar Señores y el mar Lo vamos a obtener Aunque ustedes no lo quieran Chile Aquí lo vamos a obtener Ella de rosado Y no es un pecado El con la guitarra Y no es una cigarra Hace rato peca dos Y estuvo con vos Solo aquí En Bolivisión El mejor medio De comunicación Inspirado en el escritor Canta, canta muy bonito Eso fue todo Por ahora Muy bien Muy bien Muy bien chicos Un aplauso Bueno, ahora Oye bien chicos Oye es interesante ¿No? Porque Puedes crear de cualquier cosa Una historia Una historia Y además que lo que ven ustedes Lo que cantan Lo que interpretan Tiene que ver mucho Con la realidad ¿No? Es un poco de protesta Además Hay muchos estilos de rap Puedes hacer rap conciencia Rap de desamor De amor Hay muchos estilos Pero mayormente Lo que nosotros tratamos de hacer Es rap conciencia Por aportar algo más A la cultura Que solo música Ustedes se presentan así En un show Hacen en algunos lugares Por ejemplo ¿Dónde yo quisiera verlos? Ahora lo más reciente Que tenemos Es un taller Que vamos a brindar Para el día del niño Que va a ser a nivel niños Nada más Para poder enseñarles De la cultura Y cómo se puede usar Para ayudar Y hacer un bien común Es que además Que eso te relaja Yo me relajaba Y con ustedes Ahora Lo tenemos a Gato Chef Que está en la cocina Pero yo quiero que tú Así con rap Le puedas dar pase así No sé Estamos con el gato No sé Algo así Porque él te va a responder Ya Ok Dale Adelante El estilo culinario Porque sabemos Que debemos todos Morfar a diario Eso es lo necesario En este preciso lugar Ponerle la manito Para llegar a degustar Es más veraz Que por el otro lado Estás esperando El mensaje transgénesal También entra por la panza Porque sabemos Que la gente No se cansa De hacer todo su tipo De victoria Gato Gato sigue A ver Tocan a mí Aquí el gato Lleva nuestro martes repostero Yo te digo parcelero Que tienes que tener un don Con mucha sazón Anda a estudiar geografía No te metas en gastronomía Porque te voy a matar Te voy a matar Te voy a comer Y te voy a cocinar Este gato Está bien para empezar ¿No? Sí Hay buena base ¿No? Hay buena base Por ahora Por ahora Te lo dije Por ahora Y para siempre El picante Pereira Aquí en el día Soy picantito Pero me dicen Uru pica Y no sabes Como pica pica Bueno Oye Gracias Por estar con nosotros Le mandamos un abrazo Y estaremos viéndolo Sí Cualquier presentación ¿Ya? Más adelante ¿Qué? A ver ¿Qué le dirías Héctor? Por ejemplo Algo de amor Porque usted también puede hacer De amor ¿No? A ver De cariño A ver Sí Sí Algo de amor A ver Héctor Héctor está con pareja ahorita ¿O no? No Está sin pareja Está sin pareja Entonces como que algo relacionado A que encuentre el amor A la pareja Que se yo 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 Bueno Aquí vamos a transmitir Un mensaje de nuevo Y vamos a hablar Acerca del amor Yo te digo Que solamente es algo Que tenemos que dar Aludir y percibir Todo lo que sentimos Y así mismo Te lo voy a decir Hablar de amor Mucho como Que no da Porque yo lo que hago Es conciencia En el rap Y así voy a seguir Para que puedas Ser feliz De alguna manera Hoy me he dado cuenta Que soy malo Para el rap Y solo te pido Que tu bailes Un poco tap Y ahí me quedé Ahí me quedé La idea es que si te equivocas Buscas una palabra Que relaciona directamente Cami Es de palabra Y ya busques otra A ver A ver Intentare una vez más Intentare una vez más A ver A ver A ver Intentare Dale el paso Aquí el compañero Se trabó No improvisó No puede hacerlo bien A la hora de agarrar El micrófono Vamos hoy Vamos Improvisa con estilo A ver si le pone su amigo Porque esto está con contenido Hoy me he dado cuenta Hoy me he dado cuenta Que soy malo Para el rap Lo único que quiero Es bailar Le dije a Marcelo Le dije a Marcelo que me ponga reggaetón Pero yo prefiero bailarme un buen cumbión Ah, ya No sé Hasta ahí Hasta ahí Que lo sigue nuestro compañero Richard Pereira Vamos Vamos, yo, yo Los dedos de mis manos Los dedos de mis pies Suman diez de corazón para ti Mi amor Ok Oh yeah Sas 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 No sé Cualquier cosa Ya Muchachos Edinson Vamos No Yo Yo no pude más No me pude aguantar En la risa que me dio Pero yo les digo niña Que talento el que ustedes mostraron hoy No Oye, mira, mira Oye, es interesante Más de esto Esto tenemos que A veces nos lo reímos un poquito Pero es un arte Es un arte, ¿no? Es un arte Pero muy aparte De que no sepamos rapear Sirve para desestresarse un poco Para reír Y obviamente Sabemos que con la práctica Bueno, ya se puede hacer algo Más profesional Yo creo que más Todo es la capacidad De tener las palabras aquí De improvisación De estar bien metido en el tema Concentración Sí, es como que Cada uno da Su propia temática Sin importar de lo que quieras hablar Tu poesía Es lo que sale desde el fondo De tu corazón Si quieres hablar, digamos De cosas demasiado banales Vendidas Habla, pues, si quieres, digamos Si quieres hablar de cosas Con más contenido Con ciencia Algo mucho más Profundo Buenísimo Para mí Ese es el rap ¿No? Hacerlo con harta profundidad ¿Cómo? Y lo puedes funcionar Con cualquier género musical Yo lo funciono con cumbia Lo funciono con reggaeton Lo funciono con todo Siempre y cuando No sea un contenido demasiado Así Que sea la burla de la mujer Por ejemplo Exactamente ¿Cómo nace el rap en ustedes? ¿De dónde dijeron Nos gusta el rap? Bueno, principalmente a mí Porque yo desde Desde pequeña Empecé con la poesía Entonces hice poesía Declamaciones Por eso me empecé a llamar más La atención La cultura Y ahora estoy en esto Y me encanta Hasta que te capturó la poesía No En la cultura del rap Oye Oye Están llamando al canal Piden un teléfono Y la página de Face Ya ¿Dónde pueden comunicarse? Es el 795-13944 Ahí vamos a dar los talleres Si quieren inscribir a sus guaguas Para el día del niño Para el día de la niña Bienvenidas, bienvenidos Es accesible el precio Y lo que necesitamos Es que nos busquen en Facebook Como Salvajinas Somos parte del colectivo Salvajinas Muy bien, perfecto Y con Salvajinas Nos vamos inmediatamente a la cocina